El avance en las nuevas tecnologías conlleva un cambio en nuestro entorno socioeconómico, por lo que indicamos un cambio no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Centrándonos a nivel profesional, no hace tantos años, el profesional destacaba por su currículum. Las nuevas tecnologías nos ayudaban a comunicar nuestro currículum en todos aquellos canales interesantes para la búsqueda de un trabajo. Hoy en día, esto no es suficiente. El entorno socioeconómico, la digitalización de servicios, el mercado cada vez más competitivo, nos lleva a la necesidad de diferenciarnos convirtiéndonos en un profesional de marca propia y no en un profesional de marca general. ¿Cómo destacamos? ¿Cómo crear nuestra marca personal? A priori, tenemos que identificar nuestros puntos fuertes. Aquellas características que nos diferencian y por las que creemos que podemos sobresalir siempre partiendo de la base que deben ser visibles en un entorno competitivo y cambiante. La comunicación de estas características debe ser prioritario, ya que si no comunicamos no podemos llegar a ese target interesante para nosotros. En resumen, la marca personal estaría compuesta, por un lado, de distintos elementos característicos de la persona y por otro, de la propia gestión de aquellos no tan característicos y es que en el entorno socioeconómico de hoy en día no basta con conocer nuestras fortalezas, sino también con gestionar nuestras debilidades. A continuación, entrevistamos a Andrés Pérez Ortega, pionero de la marca personal. A ver, desde mi punto de vista, las claves para crear una marca personal básicamente se basan en tener una estrategia y esa estrategia se debe construir sobre cuatro o cinco pilares. En primer lugar, objetivos claros. En segundo lugar, tener algo que ofrecer. En tercer lugar, generar confianza mediante la generación de contenidos. Y por último, hacer visible todo lo anterior. Es decir, la cuestión es si se trata de mostrar en todos los canales posibles lo que eres capaz de hacer y lo que eres capaz de ofrecerte. ¿Herramientas imprescindibles en social media para la marca personal? Yo creo que no las hay. Va a depender básicamente de la estrategia, del objetivo que quieras alcanzar y del mercado al que te quieras dirigir. Cada uno de los mercados va a tener una serie de usuarios que va a utilizar una serie de herramientas. Quizás una sea más offline y otra más online. Pero desde mi punto de vista, si tuviese que quedarme con alguna, me quedaría con el blog. Porque es tu plataforma multimedia que puedes utilizarla para mostrar fotos, vídeos, texto, lo que tú quieras. Y luego quizás la complementaría con otras herramientas como Twitter, como Slideshare, como alguna herramienta, por ejemplo, visual de fotos, como Pinterest, como Picasa. Pero ya digo, no hay herramientas imprescindibles, sino que cada una de ellas va a depender del objetivo y de la estrategia que haya recibido. Un último consejo, que os pongáis las pilas y que os decís ya. Y gracias al Grupo Conecta por dar nuestra oportunidad de contaros estas historias. Un abrazo. Alejandra Corsini, experta en terrorismo y design, hace casi un año creó el blog de Mimano.com. Aquí encontraremos interesantes consejos sobre los nuevos rincones de Madrid. Restaurantes, bares, tiendas, eventos y exposiciones. Alejandra, ¿es importante tener claros tus puntos fuertes para crear la marca personal? Sí, la verdad es que hoy en día tienes que tener algo que te diferencie de los demás, ya sea parte de tu personalidad, de tu forma de ser o de tu estilo de vida. Si no te diferencias de los demás, no triunfas hoy en día. ¿Y cómo has desarrollado tu marca personal? ¿Qué procedimiento utilizaste? Pues la verdad es que lo de crear el blog fue totalmente casual. Era porque, bueno, desde pequeña siempre me había gustado mucho recorrer sitios nuevos, descubrir pequeños rincones. Y tenía en mi casa un montón de tarjetas y fotos. Y dije, ¿y por qué no compartirlas con alguien que pueda tener el mismo estilo de vida que yo y que le gusten los sitios más o menos que me gustan? ¿Y cómo has utilizado las redes sociales para crear tu marca personal? Bueno, pues yo me creé el blog a través de la plataforma blogger.com y entonces para darlo a conocer entre mis amigos y entre toda la gente, me creé una página interna de Facebook que se llama De Mi Mano, a través de la cual voy colgando todas las publicaciones para que lo vean mis amigos y todos los seguidores que tengo ahí. Y gracias a eso y al boca a boca y a otras redes sociales como por ejemplo Instagram o Twitter, recibo un montón de visitas, un montón de comentarios que la verdad es que se agrae. Bien, bienvenida Lidia, gracias por venir a presentarnos tu marca Leigh Coco, aquí tenemos algunos de tus trabajos. Me gustaría saber un poco qué es lo que te ha empujado a crear tu propia marca personal. Pues esto empezó en Miami, en estancia allí. No encontraba la ropa con la que yo me sentía identificada y empecé a customizar ropa antigua y vintage. Bien, me imagino que a lo largo de tu carrera profesional habrás encontrado algunas dificultades. ¿Cuáles han sido? ¿Dificultades? Bueno, siempre está la competencia pero de ahí saber exprimir al máximo tu propio estilo para identificarte. Bien, lo que se ve en las redes sociales ha jugado un papel importante a lo largo de tu carrera. ¿Cómo ha sido tu posicionamiento? ¿Cómo te has identificado? Bueno, ya que actualmente no tengo los recursos necesarios para crear algo físico, empecé a utilizar las redes sociales tipo fanpage de Facebook, también Instagram, Twitter y Tumblr y dar a conocer mis trabajos. Ahí enseñaba y mostraba los eventos que realizaba de moda, desfiles, mercadillos, inauguraciones y también empecé a mostrar las prendas que customizaba. Quería ofrecer a la gente e inspirarlas para que se pusieran prendas y se sintieran a gustos con ellos mismos. También hacer prendas vintage y recicladas son accesibles para todas las personas. Soy Andrea Irling, blogger y editora del blog y revista digital On Shopping. Abrí mi blog a principios de abril de 2013, casi sin conocimientos actualizados acerca de Internet, por lo que tuve que investigar mucho las nuevas tendencias para poder establecer la línea a seguir, la cual se dibujaba hacia las redes sociales. Con base en las relaciones públicas que entablé con otros bloggers, he logrado alcanzar un aproximado de 14.000 lectores al mes en mi revista digital. Para tener éxito, hace falta más que presencia, hace falta contenido y buenas relaciones públicas. Por otro lado, el usuario de Internet es un usuario impaciente e implacable, lo puede seducir o espantar en segundos. Es así como dependiendo de la red social, el usuario busca diferentes tipos de comunicación e interacciones sociales, lo que hace difícil el trabajo del community manager. Las redes sociales son una gran herramienta y medio publicitario que nos provee la facilidad de llegar a nichos de mercado de una manera directa, pero puede dar el resultado contrario si no hacemos un buen uso de ella. Tener los objetivos claros para no perder el rumbo sin dejarnos llevar. Decidir el posicionamiento, el lugar en la sociedad. Decidir el posicionamiento de lo que todavía no existe para que los demás nos perciban. Conseguir la confianza de los demás. En la networking, conferencias e internet. Respetar la línea trazada otorgando sentido y direccionalidad. Los pegamos el microbes que nos va aldo. Ten酒 en el lugar en las prácticas emociones sociales. Los blockchain podemos ayudarlo sobre el cuerpo. Estos escrocchidos. Y aquí tenemos un esfuerzo grueso. Víjikka, aquí tenemos horas REPRESIVERSAS. Víjikka, united настолькоíd contigo. Gracias por ver el video.